¿Qué es lo que debe hacer en la temporada de verano y en la temporada de invierno? ¿Qué es lo que debe hacer en la temporada de verano y en la temporada de invierno? ¿Qué es lo que debe hacer en la temporada de invierno y en la temporada de invierno? ¿Qué es lo que debe hacer en la temporada de invierno y en la temporada de invierno? ¿Qué es lo que debe hacer en la temporada de invierno? ¿Qué es lo que debe hacer en la temporada de invierno? ¿Qué es lo que debe hacer en la temporada de invierno y en la temporada de invierno? Pero bueno, eso es en el corto plazo. Pero ya en el mediano y largo plazo, Aguas de Cihuatepec, en sintonía con el gobierno local, también está pensando en solventar el problema, Ariel. Ya estamos trabajando fuerte con el Banco Centroamericano de Integración Económica. Ahora, también tocamos ese tema. El señor alcalde le solicitó puntualmente al ingeniero Ranedo de que orientemos esfuerzos a los estudios de factibilidad de lo que podría ser el embalse en Cihuatepec. Y bueno, al final no cansamos de trabajar pensando en que debemos de continuar mejorando el servicio de agua potable y alcantarillado sanitario aquí en la ciudad de Cihuatepec. Sin duda alguna, esto vendría a ser de mucha ayuda, ingeniero, para la ciudad, porque es puesto que no contamos también con fuentes de agua que puedan ser explotadas. Esa es la aspiración que se tiene, Ariel. No tenemos, yo creo que el proyecto más importante, por supuesto que la demanda social que tiene el municipio es alta, lo comprendemos perfectamente bien, pero el proyecto que por excelencia necesita la ciudad de Cihuatepec, el municipio de Cihuatepec es un proyecto de gran envergadura que nos permita tener un servicio competitivo de agua potable y alcantarillado sanitario. Ya desarrollamos el plan maestro con fondos propios, un plan maestro que nos va a permitir avanzar en la ejecución de obras con programas como el que hoy vamos a desarrollar con la cooperación española y después visionar para poder construir en el mediano plazo una estructura de almacenamiento de agua. Cihuatepec no va a tener el desarrollo que se merece si no tiene un servicio competitivo de agua potable y alcantarillado sanitario. Es cierto, hemos mejorado mucho, pero todavía estamos lejos de lograr captar la atención de los empresarios, por ejemplo, a nivel nacional e internacional, incluso para que vengan y establezcan sus empresas. Una vez que tengamos estos servicios bien desarrollados, bien establecidos, seguramente la ciudad va a crecer mucho más de lo que ya crece. En ese sentido, pues el gobierno local, insisto, de turno, que en este caso preside el abogado Juan Carlos Morales Pacheco, su corporación, nuestra junta directiva y agua de Cihuatepec, que tenemos claro hacia dónde debemos apuntar para lograr los objetivos.